Hola amigos de México, somos El Volo. Les presentamos el nuevo trailer de la película Luna Escondida. En el que cantamos el tema principal de la película Luna Nascosta. No se lo pierdan en el cine. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué está haciendo aquí? Ahora, todos piensan que el padre tiene una amistad. Esta familia tiene una reputación que se apoya. Entendez a quién esa mujer era. Me gusta verte de nuevo. Podríamos hacer tantas cosas juntos, como antes. I found her. Creo que tiene una casa aquí. Hay otro hombre, creo, también. Ella se mueve rápido. ¿Cuánto ganaste de mi padre? Nunca recibí nada de tu padre, y nada de ti. Ella dice que nunca se conocía, padre. ¿Para qué? Tengo que descubrir quién esta mujer realmente es. ¿Por qué estás aquí, Adol? Déjame arreglar por mi terrible comportamiento. Tengo algo que creo que sería una hermosa sorpresa para ti. Si tú me dejas hacer tus sueños realidad, los míos también se cumplirán. I fell in love with you. Yo sé perfectamente quién eres. Yo misma la vi divirtiéndose con ese hombre en el callejón del beso. Por favor, dime que me entiendes, Camila. Una fábrica de velas no es parte de tus sueños. Es que volvió el novio de la Miranda. ¡Sóllate! No, Miranda, por favor. You will never love her the way I do. I've spent 16 years learning how to love Miranda. You can't match that in a few weeks. Please, leave. I'm here, amor. Prendimi. Niente ci potrà divide. Dolce luna nascosta per sempre vedrai. Il mio amore che mai finirà.